Primero se vale de sus trampas, Joaquín Roldán. Todas las trabas que usted ha propuesto le he demostrado que son insuficientes. Se vale que se vendió la legión extranjera haciéndome creer que estaba con los Ken Brothers. La gente sabe que el profeta es un luchador verdaderamente completo. Estás metiendo al dios de la lucha libre. Había respeto, se perdió. Vamos a jugar mi juego ahora. ¡Mi seco! ¡Quiero que sea Conan! Y te voy a decir una cosa, esa noche Zorro se convierte en mega campeón mundial. Y la legión extranjera va a festejar otra noche de triunfo. Va a estar de mi seco el licenciado Joaquín Roldán para imponer la ley de una vez por todas. ¡Que vayas de una vez de aquí! Conan, esto es una fiesta para nosotros, para la familia AAA. Y tú no vas a venir a quitarnos esa fiesta. Ni el zorro tampoco. Por eso soy el seco del cibernético, para que en esta lucha todo sea a buena línea. Tú te metiste a mi casa. Es un ring. El que se sube arriba del ring, querer ser seco, se tiene que atener a las consecuencias. A ver si te tumbo los dientes, te poncho el ojo. Pero vas a pagar caro esa decisión de estar en la quina del cibernético. Vas a pasar de ser un ejecutivo no ejecutado. Tú vas a ser el ejecutado. Piensa en todo lo que ha hecho. Va a defender al zorro. Va a defender a un profeta. ¡No, no, no! Roldán, dice que no me tienes miedo. Entonces quiero que me enfrentes, que me encares, que te subas al ring y me demuestres de verdad quién eres. No, que no, que no, tranquilo. ¡Sí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! O'Nan es una leyenda de los 90. Estamos en el año 2000. 2008. Es la era del cibernético. Más te vale que no te metas en esa lucha. Porque si crees que el César Rodríguez es una empresa fácil. Está entrenando a marchas forzadas. El apocalipsis también te va a caer. En mi plemanía morirá un rey y va a nacer otro rey. Su dios falso ha caer rendido. Porque el profeta nunca se equivocan. El profeta lo que dice lo ha cumplido y no con palabras, con hechos. Horas están contadas porque en mi plemanía 16 la tierra se acaba de arse. Soy campeón. Voy a salir campeón. ¡Apocalipsis ahora!